Cuando tú te hayas ido En horas solas evocaré ese idilio En sus azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Te buscarán Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos